Este encuentro ha sido con el propósito de delinear pasos hacia el futuro entre ambas instituciones. Sobre todo en la dirección de trabajar conjuntamente con las universidades del país a través del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología en proyectos de investigación que vayan a fortalecer la calidad de la educación en la República Dominicana, así como otros proyectos. El Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa IDECI se siente altamente orgulloso de poder trabajar tan de cerca con la MESIC y todas las universidades. Entonces, realmente eso va a fortalecer nuestras líneas de investigación, a diversificar los temas y sobre todo a crear sinergia, como dice nuestro ministro, para favorecer la calidad educativa de nuestro país. Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando.